También pasó en Latinoamérica y es la escalada de violencia en Ecuador detenidos a raíz de la interacción y la intervención de la seguridad nacional. Lo cierto es que impiden que los manifestantes avancen hacia el centro de Quito. Algunas personas, manifestantes, intentan corromper el bloqueo policial lanzando piedras, objetos, lo que encuentran a los agentes. Y en una marcha protagonizada, fíjate la violencia y lo que pasa en las calles de Ecuador. Hay muchos heridos por la situación, se manifiestan en contra de Daniel Novoa. El presidente, participan sindicalistas, estudiantes, grupos sociales, así se llevan a los detenidos. También están quienes intervienen con el celular, hoy una herramienta clave para la defensa en redes sociales. Mucho celular registrando lo que pasa en las calles. Y lo cierto es que Ecuador está lastimado económicamente en este momento. Atraviesa la peor sequía en sus últimas seis décadas. En los últimos 60 años exactos. Y dependen de la energía hidroeléctrica que también se encuentra afectada por la falta del agua para la generación de electricidad. La disminución de los niveles de los embalses provocó que las represas dejen de funcionar. Hay crisis por los cortes de energía que se dan. Estamos hablando de 14 horas a diario. Más del 50% de lo que dura un día. Tenemos 24 horas por jornada. Y esto recrudece la situación social del país. Novoa ganó las elecciones anticipadas y cumple este sábado su primer año en el cargo. Y pretende presentarse a la reelección 2025. Así están las cosas y sobre todo la calle en Quito, en la capital, en Ecuador. Más del 50% de los cortes de energía.